Con la trampetilla, pero bien, bien rápido, bien rápido. Y baja, baja. Quítale peso. Mientras va subiendo, quítale peso. Estás aquí ya. Ves, le vas quitando peso. Y vas buscando, entonces, resonancia de cabeza. ¿Cómo te sentiste? Bien, bastante bien. Ok. Ya sabes, cuando vas a trabajar solo, cuando estás vocalizando, nunca le metas peso a la voz cuando estás empezando la vocalización. Siempre que vas a subir, ve quitándole peso, ve quitándole peso, ve quitándole peso. Cuestión de que la voz sientas, vas sintiendo el flotado como llega la voz y vas pasando por las áreas de transición sin pasar trabajo. Y acuérdate, ya después, cuando quieras darle volumen a la voz, vas a buscar ese flotado, pero entonces vas a manipular más envío de aire hacia las áreas de resonancia, en vez de apretar los músculos y tratar de hacerlo con fuerza muscular. Siempre es manipulación del aire. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. Siempre. ¿Ese grabador, cómo lo vas a buscar? Flotando hacia arriba. Ve, lo buscaste muy abajo. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a empezar aquí, en el re. Vamos a empezar en el re mayor. Siempre flotando Vamos a ver Flota más Más flotado Por ahí va Te das cuenta de que usas voz de pecho Estás en la resonancia de pecho Porque es la voz grave Pero nunca debes perder la altura en el sonido Nunca, nunca, nunca Estás aquí Es lo que le da volumen Y lo que hace que la voz viaje Es la resonancia Está muy bajo Enfoque y resonancia Aunque estemos en las notas graves Ok Muy bien Muy bien Vamos a hacer Como lo vamos a hacer Pensando en la presión Que se crea En el paladar duro Debajo de la nariz Pero ya Pero ya Vamos a empezar a buscar Ese espacio Ese color Que te da la oro faringe Vamos a pensar en que vocal atrás Ok En que vocal La E es al frente En la U Entonces vas a hacer Y ves que ya no es Ya vas adquiriendo más cualidad de color Vamos a ver Y sube No, no, no Vas a tocarla tú mismo en el piano Gracias Estamos aprendiendo Cómo vocalizar solitos Vas a tocarla tú mismo en el piano Y acuérdate de que siempre En el ñi En ese ñi Del ñi Siempre búscalo nasal Siempre Nasal y liviano No le metas peso a la nota de abajo Estás aquí Ñe, 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 ñe No Ñe, 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 ñe No No lo cambies Siempre, liviano Siempre Ñe, 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 ñe Ñe, ñe, ñe Ñe, ñe, ñe Ñe, ñe Estás aquí Ñe, 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 ñe Ñe, ñe Estás bajando quijada pero estás enfocando el sonido hacia arriba. Yo oigo esto. ¿Oyes la diferencia? Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a tratarlo. Empieza en el mi bemón. Sigue. Dímelo, dímelo. Dímelo en la nota. Siempre que hablamos impostado, impostamos en la nota. No, esto es un mi. Estamos en la. La mayor. Mi natural. Mi natural. No, no, no. Tienes la lengua para atrás. No lo estás apoyando. Y búscalo más flotado. Ese principio de la nota más flotada. Y póstalo en la nota que es, no en la nota de abajo. Arriba. No, no lo fuertes, no lo fuertes, no lo fuertes. La lengua, la lengua. A ver, cántalo ahí. Si ya el la memoria se te partió, no siga. Brega el la, brega el la, brega el la. No sigas con el si bemón, el si natural y el dojo para ver cómo salen. No. Si el la se partió, las otras no te van a salir bien. Vamos a bregar ese la. Bien. Busca voz de cabeza. Bien. Estamos en re mayor. La lengua. Ataca de arriba. Y ahora sí. Vamos a ver, cántamelo. Baja, 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 baja. No, 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 no Vamos a buscar esta Sigue instrucciones Antonio El mi de arriba Esta de acá Impostado ¿Cómo se imposta la voz? Eso Ahí cántamelo Vamos a ver el Fa Vamos a impostar el Fa No lo grites, no lo grites Ponlo ahí Puestecito Está trinco Quítale, quítale, quítale Tensión Dilo, no lo grites, dilo Cántalo ahí Para Vamos a buscar el La Memor El Sol Cántalo Vamos a buscar el La Memor No están saliendo los agudos Bien Colocaditos, coladecaditos Como deben ser Están los agudos Pero no están bien, bien, bien colocados Entonces vamos a colocarlos Uy Vamos a buscar ese Uy ¿Ves? ¿Por qué no están bien colocados? Porque la emisión está baja Emisión alta del sonido Vamos a ver Apóyalo 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 Sin empujarlo Sin empujar Sin empujar Hablo de nuevo Ok, bueno Es la canción Número 6 Del ciclo Winterreise De Franschburg ¿Cuál es el título De la canción? Wasserblut Ok Entonces Wollen Es una audiencia rada Wollen Wollen Wieder Daher Ein lauer Ein lauer Wollen Und Das Eis Springt In Scholle Und Der Weiche Schnee Zerrient Und Der Weiche Schnee Zerrient Schnee Du Weißt de mis deseos, diga a dónde pero sigue tu camino, por la noche solo de mis sueños toma el bechlein 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 es b a l e i n bechlein l e i n l e i n l e i n l e i n es i bechlein como esta escrito bech bechlein 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 quiere decir arroyuelo ajá bechlein 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 tu mei ne treuein glühein bechlein como esta escrito glühein como esta escrito glühein como esta escrito glühein 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 go demanding glühein 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 boomy goważeen las emociones que vas a querer brindar. Porque acuérdate que la técnica es una cosa, pero cuando vamos a la interpretación de la canción de arte, y esto sí me lo estoy diciendo porque estamos en video, quiero que la gente lo escuche. Cuando vamos a cantar, no es solamente la técnica o la voz bonita lo que importa, hay que tener unas emociones detrás de las palabras que estamos diciendo para crear un ambiente musical, un ambiente sonoro, que lleve a la audiencia hacia ese sentimiento que el autor y que el compositor en la música querían llevar a través del sonido. Entonces hay que buscar esas emociones. Entonces ese fue tu homework anoche, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces la primera, como la primera idea es de abandono. Luego la siguiente idea es como melancolía, pero a la vez con cierta luz, ¿no? Luego la siguiente idea es una... con melancolía, pero se empieza a tornar con más incertidumbre, o sea, menos luz, pero más incertidumbre. Y al final la idea es con ardor y desesperación. Ok, entonces tenemos que escuchar todas esas emociones en tu voz. Y como lo logramos, la técnica tiene que estar al servicio de la música. Ya sabemos que técnicamente cómo vas a atacar una nota, cómo vas a atacar una frase, técnicamente todo eso lo vamos a ir desarrollando. Pero también a la misma vez hay que musicalmente utilizar la técnica al servicio de llevar la expresión musical y llevar ese feeling, ese sentimiento que tú quieres mostrar tanto en la letra. La letra nos ayuda muchísimo. Gracias a Dios, los instrumentistas lo tienen yo creo que un poquito más difícil porque no tienen una letra. Ellos tienen que expresar sonido solamente. Nosotros estamos expresando texto, que es más fácil. Entonces hay que utilizar los diferentes colores de la voz y los diferentes recursos sonoros que tiene el cantante para poder llevar esa expresividad que se busca en la música. Entonces vamos a empezar con la primera frase. Quiero que me digas en español, solamente lo vamos a hacer frase por frase. Acuérdate. Canta la primera frase y paras. Pero para que todos puedan entender que estás cantando, dime la primera frase en alemán y dime la traducción de esa primera frase y qué sentimiento le vas a dar. O qué emoción vas a buscar ahí. La primera frase es, manche tren aus meinen Augen, ist gefallen in den Schnee. Muchas lágrimas de mis ojos han caído sobre la nieve. Es de la traducción. No. ¿Te acuerdas cómo estábamos hablando ayer sobre ese sentimiento como de llorar, como de, frustración y casi de llanto? La voz tiene que estar un poco más, ¿qué? Bueno, más flotada. Más flotada, pero a la vez más temblorosa, más llanto. Más vibrante. Sí. Y ya te acuerdas que te dije ayer que para buscar diferentes sonoridades en el registro central, cuando queremos flotar la voz y queremos buscar ese tipo de sonido, podemos utilizar más resonancia de cabeza. Está permitido para buscar ese color que queremos, este, proyectar. Entonces, hace. Haz un crescendo hacia el. ¿Verdad? Ok. Ok. No llego allá abajo yo. No aprietes el pecho en el trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, solamente abre la cabeza y deja que el sonido vaya así. No aprietes el pecho. No aprietes el pecho. No. No. Utilizando el aire, no el músculo. Ok. El Trurrr. Pa-pah. ¿Cuáles son las notas? Fa sostenido Si. Búscame, cántame el Si. Búscame la resonancia. Cántame la palabra. Acuérdate que esa es la nota más aguda de la frase. Vamos a poner todas las notas en ese espacio. Para que no se oiga el brincoteo. Pa 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 pa. He vuelto. Entonces estás agarrando aire ahí, ¿no? ¿Cómo? Estás agarrando aire ahí entre 13 y speaker. Entonces hazlo dramáticamente Hazlo dramáticamente Ok Ok No tengas miedo de hacer inflexiones cuando estás cantando Acuérdate que tú estás cantando un texto Hay inflexiones cuando tú hablas Tienen que haber inflexiones también cuando tú cantas Lo mismo Estamos hablando Lo único que estamos hablando en tonalidad Y sosteniendo sonido Eso es todo Tienes que hacer algo con esa nota Como que es la nota más fuerte de la frase Pero a la misma vez la recoges Y entonces vas bajando más piano Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Ok ¿Te acuerdas lo que te dije la última vez que vimos esto? Creo que anoche ¿No? Busca la nota más aguda de toda la frase Y cántame solamente la nota aguda Búscala hablada primero Impostada ¿Qué es un fa? ¿Qué es un fa? Un fa Ahí está Ahí está Cántame toda la frase en esa sensación Es que comienzan un sí I know Pero ves que te sale más fácil Te diste cuenta que ahora te salió mucho más fácil ese Porque ya acomodaste toda la frase En la nota que es la más aguda Que es la que tienes que impostar mejor No vas a ir con una impostación baja Para cuando llegas al agudo Tratadela de impostar alta No hay impostación alta por todas las frases Para cuando llegues al agudo No te des trabajo Ya Vamos a ver Repítamela y sigue Sí Sí Tú puedes jugar Puedes jugar con el tempo La música se escribe cuadrada Porque cuando hay que seguir una rítmica Hay que seguir un beat Sobre todo cuando estamos haciendo conjuntos Para que la gente se pueda guiar Pero no quiero decir que vas a cantar cuadrado Puedes jugar con el tempo Retenerlo un poco Acelerarlo un poco No me canta como maquinita Búscame el pa Es un re Es re A ver Ok Búscame esa nota No No Impostada hablándola Vamos No 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 Ese no es el tono Ese no es el tono Quiero que me la Me la Me la hables en el tono Impostándola Sin gritarla La lengua Cuidado Toda la frase En esta impostación Vamos Esto 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 Tiene que estar en la impostación De este re Ok Ok Búscame esta Búscame esta nota El re Búscame esta nota Búscame esta nota Con sonido hablado Impostado Impostado hablado en la nota Ahora cántalo Desde la frase anterior Eso es lo que quiero La frase anterior Ya después del re Todo se va a acomodar Es antes del re Lo que tienes que acomodar Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Esa parte Bueno ok Entonces puedo Tomar desde el sol Porque el re Ahí es la última Es Si tomo desde el re Te corto las palabras Sería Lo tomo desde el sol ¿No? Quiero eso Ok Vamos a ver Ok No me No la cantes No te precipites No hay precipitaciones En el canto ¿Cómo vas a hacer Esa frase? Después de todo Lo que hemos discutido Primero voy a revisar Que esa nota Más saludable Es un sol Y ahí voy a Hablarla En el no Impostada ¿Verdad? Y impostada Y como es un sol Es una nota aguda Vamos a hacerla Con resonancia de cabeza Con el giro ya Con esa Con esa cobertura Ajá Y sobre eso Voy a acomodar Todo el Todo el El anpecio ¿No? Exacto Bien La lengua Acómoda la lengua Apoyando de abajo Apoyando de abajo Nada de apoyar De aquí Ok Ahora cántamela Yendo hacia esa impostación Ok Porque no salió Porque no salió Clara Porque a preta Até Voce Voce Me de Voce No salió No salió No salió